Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Guillermo I de Inglaterra, apodado el Conquistador. Él fue el primer monarca inglés de origen normando, según dicen, era descendiente de los propios vikingos. También se le conoció por el nombre de Guillermo Loastardo, ya que fue hijo legítimo del duque de Normandía. Esta biografía está realizada por petición de Rebeto Oribio y por Nenis Guevara. Guillermo nació aproximadamente en el año 1028, en el castillo de Falais, en Normandía, Francia. Fue hijo del duque Roberto I de Normandía y del amante de este, Arlette. Su madre era una sirvienta del palacio y tras dar a luz a Guillermo, fue casada con otro hombre, teniendo dos hijos más. Guillermo no fue reconocido por su padre durante sus primeros años de vida, siendo conocido como el bastardo del duque. La vida de Guillermo cambió cuando su padre, el duque de Normandía, decidió peregrinar hacia Jerusalén, pero antes de su partida reconoció a Guillermo como hijo legítimo y pidió a los demás varones normandos que reconocieran a su hijo como el heredero del ducado. En el año 1035, su padre falleció durante el viaje de regreso de Jerusalén. Guillermo heredó el ducado con tan solo siete años. Esto provocó que los nobles aprovecharan del nuevo duque, que pecaba de ingenuidad y de inexperiencia, ya que tan solo era un niño. En el año 1047, la situación se le empezó a ir de las manos. Los nobles habían amasado una grandísima fortuna gracias a Guillermo, al igual que habían aumentado sus posesiones y terrenos. Esto provocó que sus vasallos se levantaran contra el duque. Guillermo pidió ayuda al rey francés Enrique I y en aquel mismo año se enfrentó junto a las tropas francesas contra los varones normandos en la batalla de Valesdún, saliendo Guillermo victorioso del conflicto. Una ola de violencia empezó a arrasar Normandía y Guillermo se mantuvo firme ante ésta, empezando a gobernar con mucha mano dura y así consiguió apaciguar las revueltas. Después inició una serie de reformas cambiando la administración del ducado y enseguida empezó a ver los frutos de estas negociaciones, ya que aumentó la economía de Normandía. Parte de estos ingresos los destinó al ejército, dando una mejor preparación a sus soldados. Otra de las reformas que llevó a cabo fue la de la iglesia, atrayendo a un gran número de monjes y cristianos a sus dominios, construyendo así distintos monasterios. Guillermo estaba en deuda con el rey francés Enrique I y se puso a su disposición, ayudándolo en algunos conflictos, como por ejemplo en las desavenencias que tenía el rey francés con el duque de Anjou, Godofredo Martel. Pero lo que nos esperó el joven duque es que iba a ser traicionado, ya que Enrique I arregló sus problemas con el cone de Anjou y ambos conspiraron contra Guillermo, financiando económicamente a distintos varones normandos para que iniciara una serie de sublevaciones en los dominios del duque. Guillermo se sintió humillado y engañado y enseguida tuvo que rezonar, mandando a su ejército rápidamente a proteger Normandía ante el inminente ataque de las tropas francesas, y gracias a la excelente preparación que tuvieron sus soldados, pudieron hacer frente al numeroso ejército de rey francés. Esto le sirvió a Guillermo para ganar algo de tiempo y solicitar ayuda, necesitaba aliados urgentemente. El duque inició una serie de acercamientos con su primo, el rey inglés Eduardo el Confesor, y también entabló una alianza con el conde de Flandes, Valduino V, negociando entonces un enlace con la hija de este, Matilde. Entre los años 1050 y 1051 se celebró la boda entre Guillermo y Matilde de Flandes. Él tendría aproximadamente unos 23 años en el momento a la unión y ella unos 20, pero el papa León IX se negó a reconocer el enlace por causas aún desconocidas. Después, el siguiente papa, Nicolás II, le reconoció como marido y mujer. El matrimonio tuvo aproximadamente unos nueve hijos. En el año 1054, el rey francés salió con los nobles normandos e intentaron invadir Normandía. Guillermo hizo frente a la invasión junto a sus soldados, expulsándose al ejército francés de sus dominios, pero en el año 1057, Enrique I de Francia se volvió a liar con Godofredo Martel e intentaron de nuevo invadir Normandía, pero estos fueron una vez más derrotados en la batalla de Baravid. Las invasiones cesaron tras la muerte de Godofredo y de Enrique en el año 1060. A Guillermo se le empezó a ver como un gobernante fuerte y guerrero. Tenía ya por aquel entonces una gran fama por su valentía en el campo de batalla y por su arrojo en la lucha. El duque había tenido siempre una relación cordial con su primo Eduardo el Confesor. Este le había prometido que cuando muriese, ya que no tenía descendencia, el reino de Inglaterra sería para el duque, pero la relación entre ambos se enfrió muchísimo durante los conflictos bélicos que tuvo Guillermo con el rey de Francia. Eduardo el Confesor decidió entonces hacer heredero de la corona inglesa a Harold de Wessex. Cuando Guillermo se enteró de que su primo había cambiado de idea, decidió viajar hasta Inglaterra para reunirse con él. El duque se enfrentó al rey y no tuvo reparos al decirle que había faltado a su promesa. Eduardo admitió que Guillermo tenía razón y allí mismo le volvió a reconocer como a su sucesor. El 5 de enero de 1066, Eduardo el Confesor murió sin descendencia y la nobleza proclamó como nuevo rey de Inglaterra a Harold, pasando a ser conocido como Harold II de Inglaterra. Guillermo se mostró muy enfadado cuando recibió la noticia de la coronación del nuevo monarca inglés y declaró la guerra a Inglaterra. El duque ideó una invasión y preparó un numeroso ejército, pero no pudieron embarcar hacia tierras inglesas cuando ya estaba todo preparado, ya que el mal tiempo les impedía navegar. Cuando el mar se calmó, Guillermo zarpó junto a su ejército de Inglaterra, pero el rey Harold II había sido avisado de que el duque desembarcaría en cualquier momento en las costas inglesas. Harold preparó a su ejército para resistir la inminente invasión, pero sus tropas eran poco numerosas ya que había perdido muchos hombres durante las duras batallas que había librado contra el rey Harold III de Noruega. Pero un día, el ejército de Guillermo desembarcó y los soldados normandos fueron arrasando con todo lo que se les ponía por delante, derramando muchísima sangre a su paso, y enseguida acabaron con el mermado ejército inglés. Harold II falleció en aquella invasión llamada la Batalla de Hostings. Tras la victoria, Guillermo marchó junto a sus hombres a Londres para ser coronado, pero eso no pudo ser hasta unos meses después de su llegada a Inglaterra, ya que muchos nobles ingleses se negaban a reconocerlo como rey. El 25 de diciembre de 1966, Guillermo fue finalmente coronado en la abadía de Westminster. Lo primero que hizo como rey es repartir una gran suma de dinero entre sus soldados y después le entregó los títulos de los nobles ingleses que habían fallecido en el campo de batalla a los nobles normandos que habían apoyado a Guillermo durante la invasión. Guillermo intentó controlar la nobleza y el clero como había hecho en Normandía. También impuso un sistema feudal, quedando dividida Inglaterra en muchos señoríos. En el año 1067, Guillermo abandonó Inglaterra para volver a Normandía, pero a los pocos meses tuvo que regresar, ya que algunos nobles ingleses se empezaban a levantar contra el rey y contra las medidas que ésta había tomado. Tras apaciguar esas sublevaciones, el rey provocó que muchos nobles acabaran completamente arruinados. En el año 1075, Guillermo tuvo que volver una vez más a Inglaterra. Unos nobles se volvieron a levantar contra él. Estos acabaron siendo duramente castigados. En el año 1077, Felipe I de Francia invadió una parte de Normandía, aprovechando la ausencia de Guillermo, iniciándose así nuevos conflictos en tierras normandas. Guillermo tuvo serios problemas a la hora de defender sus territorios. Felipe I seguía con la intención de invadir Normandía, pero en el año 1085, el rey Canuto II de Dinamarca decidió invadir Inglaterra para quedarse con este reino. Guillermo tuvo que dividir su ejército para hacer frente a ambas invasiones, pero las ideas de Canuto II duraron poco, ya que éste falleció de repente y las tropas danesas tuvieron que abandonar Inglaterra. Felipe I de Francia y sus soldados cada día avanzaban más, y Guillermo tuvo que volver a Normandía de nuevo para seguir haciendo frente al invasor, pero ya había perdido varios territorios. Guillermo exigió la devolución de distintas ciudades ya invadidas, pero Felipe I se negó y en el año 1087 se declararon la guerra. Guillermo preparó su ejército y por sorpresa tomó la ciudad de Monts-Layoli, haciendo retroceder a las tropas francesas. El rey mandó quemar la ciudad, quería verla hecha cenizas. Mientras la ciudad ardía, Guillermo sufrió una aparatosa caída de caballo, quedando muy malherido. Enseguida fue trasladado a la ciudad de Ruán, donde intentaron salvarle la vida. Guillermo agonizó durante cinco semanas, sufriendo de fuertes dolores, y finalmente falleció a causa de esas heridas el 9 de septiembre de 1087 a los 59 años. Sus restos fueron depositados en la iglesia de San Esteva de Cannes, en Normandía. Este lugar también es conocido como la Abadía de los Hombres. Guillermo fue un hombre valiente, arrojado, guerrero, buena estratega y luchador. Desde muy pequeño tuvo que lidiar con personas sin escrúpulos que se aprovecharon de su inocencia, pero después él se convirtió en un hombre hecho y derecho, que defendió Normandía con uñas y dientes, y después peleó y conquistó Inglaterra, por la cual también luchó. Guillermo amó con locura su tierra natal, Normandía. Es por eso que no podía permanecer largas temporadas alejado de su verdadero hogar. Guillermo lo dio todo por su tierra y porque sus hijos pudieran gobernar en estos territorios conquistados por él. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Guillermo el conquistador. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Rebeto Oribio y a Nenis Guevara también. Como siempre, agradeceros todo. Sois fantásticos por seguir cada día visitando el canal. Me hace muy feliz ver cómo el canal va creciendo poco a poco gracias a vosotros. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!